Hola chavales, sean bienvenidos a la cuarta parte de Plantas vs Zombies por Jorge X Crono Ahora vamos en el nivel 2-2 Vamos a ver que es lo que nos espera ahora, que zombies nos esperan para que los podamos derrotar a nivel de destrucción total Así que, sin más palabras, comencemos Ahí vamos ya Eh, has conseguido 300 euros, monedas hasta ahora, cuando tengas 750 te venderé unas cosas que lo flipas Cosas que lo flipas, genial Ese idioma yo no lo conocí, así que, este Bueno, vamos a escoger nuestro, nuestro arsenal El de siempre, el de evolución Este, girasol Sí, pero, ah, sí, es cierto En la parte anterior nos dieron esta zeta solar, así que Esta nos va a ayudar bastante Eh, aquí nos va a servir la papa Claro, esto, esto era lo primordial ahorita, así que Comencemos Estamos de noche o es, oh, tumbas Sí Vamos, ayúdame Ayúdame, por favor Vamos a ver Esperemos que, esperemos que no se convierte Ay, no, ahí viene el primer zombie Ah, solitos Ay, qué bonito el pequeñito Me regala, me regala solitos, por favor Necesito más Ahí está, el papá La mamá, no, perdón, la mamá Y el hijito Solo que, el papá se metió con Ay El papá como que se metió con, ah, bueno, no, en realidad no sé Bueno, vamos a seguir plantando Ah, poner de estas plataformas son gratis, hay que aprovechar con el gratis Apenas son unos bebés, pero van a por todas, van a por todas Se acerca el zombie, pero no nos podrá hacer nada Ah, tan pequeñito lo solito No, 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 carajo Ni siquiera se te vaya a ocurrir comerte a mis hijitos Por favor Oh, no Esto es grave, esto es grave Comete esto Lo siento, papá, pero tenía que usarte por un momento Solo espera nada más Ya, ya ahí llegaremos a refuerzos como a esto Tom, 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 ahí vienen tres zombies más No dejaré que pasen, desgraciados Ahí estamos Ya tenemos, ya tenemos ya un poco, un poco de equilibrado ya para poder plantar nuestra artillería pesada Oh, dinero 310, que tacaño Vamos, vamos Oh, que grande es eso ya, vaya ya Que rápido crecen Que rápido crecen Si Parecía como que si hace años la planté y todavía sería tan pequeña, pero Creo que hoy sí ya crecen Creo que ya son adultos Ahí estamos, ahí estamos Ya estamos bien reforzados Oh, viejo, hubieras terminado de cagar tan siquiera Lo que vienes aquí a tratar de comerte el cerebro de Prusa No, se enojó, se enojó No, 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 mátenlo, mátenlo Ahí está Oh, 10 pesitos Yes Yes, yes Ah, comer papa mejor Yo sé, yo sé Yo sé que es una nuez, pero yo le digo papa porque me parece más una papa que una nuez Bueno, es hora de ir quitando de esto ya que ya vamos a ir reforzando nuestro arsenal de disparos Este va a ser el líder Vamos Vamos, vamos, más soles, más soles Eso, eso Ya ven, mamás, girasoles Sus cianfitos han crecido y notan bastante suscritos Y esa es la cubeta, ¿qué piensa? Dinero No, no, rayos Y esa cubeta, ¿qué? ¿Qué se ha creído? No, 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 rayos Oh, rayos, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? No, 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 no Ni modo Lo siento, chicos No soy un experto, pero Por lo menos va Tengo protección Vamos, Césped Ayúdanos Corta, Césped Lo siento, chavos Yo sé que no sean expertos, no lo critiquen Casi dejé que me comieran el cerebro, desgracias Qué desgracias Necesito formar un poco más El hábito de usar más la estrategia Ya que creo que estuve a punto de perder mi precio del cerebro No No, 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 no Yo no iba a querer eso No, yo no voy a permitir eso Hoy sí Hoy sí, chavales Ya estamos bravos Ya estamos bravos Hoy sí Hoy sí Esto es la guerra total Esto es la guerra Les han creído, malditos Pero Ayúdanos Voy a permitir que Vengan para acá Y bien tranquilamente Saban cómo no será Pero no, no No voy a permitir una cosa así Claro Ya veo tarde Ahí está Ahí viene la oleada Hasta ahorita Hasta ahorita me lo dices Para algo no sirvió Mátalo 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 No Por lo menos me sirve de algo Mátalo 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 Pero estoy indeciso, yo creo que a lo mejor no vi que me ayudó bastante la papa, así que la papa nos va a ayudar ahora Bueno, la nuez, como quieran llamarle Bien, después planta Genial, genial, genial Comencemos pues Vamos a ver, espero que no vayamos a tener conflicto esta vez En la pantalla pasada si tuve A ver, solitos Ay, ahí viene si Viene uno Vamos Disparale con tus Con tu humo morado o púrpura Mátalo, mátalo Ahí está Vamos, acabalo Acábalo Qué güeyes, qué güeyes Ey, lo bueno es que solo una oleada vamos a tener Para ocupar un poco más de estrategia Ahí, 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 ahí vienen, ahí vienen No permitamos que pasen Necesitamos acumular bastantes Ya después lo vamos a quitar con la pala, así que veo que nos estorban para el campo de batalla Vamos, papá, ayúdanos Tú eres lo máximo Vamos, protege nuestra casa Proteges mi casa Yo te lo ordeno No, de esta ya no Ay, ahí, rayos No, de esta ya no Mírenlo Nuestra amiga Esta es muy potente Oh, oh, nuevo zombi Este es un nuevo zombi Hay que acabarlo Vamos, papá, ayúdanos Derrótalo, derrótalo, no dejes que atraviese el campo Quítale su maldita barrera Dos son mejores que uno Vamos, otra más No permitamos que sigan invadiendo nuestro territorio Vamos, vamos Tiene de su apestoso humano Mongo, Mongo, púrpura Esto es genial Ya, pronto vamos a quitar esta línea para seguir a la vanguardia y al ataque Ahí viene, ahí viene Estamos bien esforzados Toma, papa Ahí viene otra vez ese del del escudo Dinero Dinero Ahí está Oh yeah, maldición Una nueva carta Me gusta el dinero también Como me pagan Sí Plántalo sobre una tumba para quitarla Sí, se la harta Vamos Quiero comprar un espacio extra Te lo dejo en 750 y podré llevarte 7 semillas por dinero Oh, vaya Así que estamos negociando ahora Le digo sí o no Pues yo digo que no, quizás No, no Digámosle que sí Te vamos a Solo Te vamos a alivianar pues Vale, cuando ahorres 5.000 Te venderé otro espacio Oh, qué bonito 5.000 Vaya, qué estafador Va, vete ya Solo estafando a la gente Este Parece que Vamos a seguir en nocturno Vamos a llevar nuestra Nuestro equipo base Y nuestra artillería de noche La papá veo que nos ayudó bastante Y este espacio creo que nos va a servir De mucho para Vamos a probar esta nueva carta A ver qué tan genial es Oh, salieron más tumbas Creo que por algo me lo dieron Vamos a ver pues 75 soles cuesta Ahí viene Y dos oleadas papá Dos oleadas Ay, no Espero que no tengamos dificultad esta vez Tenemos que ser fuertes Tenemos que ser unidos Sí, sí Sí Otro más Crezcan, crezcan Mis amigos Crezcan Vamos a empezar a poner Las girasoles Para que nos den más Para que nos proporcione más Aquí vamos a poner esta No tenía que venir de eso La pata no va a servir La pata no va a servir La pata no va a servir Tírale de tus esporas Vamos, vamos soles Crezcan ya Crezcan Eso, eso Ya creció Ya creció Oh no Ahí viene ese güey Vamos a permitirlo, ¿no? Ahí está Vamos, plantate Mátalo Mátalo, 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 mátalo No, no dejes que pasen Eso Eso está muy cerca ¿Otra vez? Hay que equiparnos bien Hay que equiparnos bien Vamos 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 a ocupar uno de estos Porque veo que nos estorba Bastante Ahí está Veo cómo se la devoro Dinero No Ahí está Estuvo cerca Papas Papas, protéjanos Mátalo, mátalo, mátalo Eso, eso Oh, que oro Vamos, 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 vamos Mátalo Mátalo antes de que vayan, vayan a venir de ahí Vamos Papas Las papas nos ayudan Nos prestan su poder Vamos No 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 Ahí está Ahí viene Ahí viene Otro Ay no Ay no Ay sí Ay sí Siento que ya estamos más protegidos Dinero ¿Cómo vamos a jota tumba? Vamos Tiren del topejo Tosa 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 Uy Ahí viene No 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 creo que vayan a hacer el cartón Jajajaja Como lo supuse Ya tenemos todo bien recordado Aunque en la pantalla anterior Ay fue un total fracaso Tuve que ocupar una podadora Elimínenlo Elimínenlo Oh Otra más Muera 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 No Ahí viene otro Caberín Sacrificate por nosotros Pero no No lo permitieron No lo permitieron Otra tumba más Ahí viene El de El de El de guardián Es Swat Swat La soledad Ya no Ya Ya viene la otra oleada Y la final Papá Vamos Vamos Acábelo Aquí Saltado Si estoy bien preparado Oh No 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 Que tendrás el libro Si El almanaque Registra todas las plantas y zombies que hayas visto Me gustan Si me gustan Está bueno Este Bueno Hasta aquí termina Este Esta parte 4 Y espero Poder grabar el otro Más rápido De lo que De lo que estoy haciendo esto Así que Este Nos vemos Y cuídense Nos vemos en otro video De plantas vs zombies Adiós Y En otro video Vamos a ver esto El almanaque A ver de qué se trata Este Nos vemos Nos vemos en el próximo video Y Nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video